dios le bendiga a mi gente de youtube, tiktok y facebook mi gente aquí estamos con esta impresora una epson l4160 en este caso pues te voy a enseñar como resolver este problema que te voy a mostrar a continuación o este mensaje bien aquí nos dice elija restablecer niveles de tinta para llenar los cartuchos para función corrección de impresora bien este mensaje te aparece en tu impresora el sistema tiene un sistema de protección sabes que si utilizas tu impresora epson sin tinta se puede dañar lo que es el cartucho estas impresoras tienen un sistema de protección que te indica, le indica a la impresora podemos decir que es un sistema análogo cuando el nivel esté por debajo y tú cargas el nivel tiene que restablecer cuando ya está encargados los cuatro tanques de tinta tiene que indicarle al sistema de la impresora que tú, o sea que los tanques están llenos restablecer el nivel entonces al parecer no le restablecieron el nivel a esta impresora ¿cómo se hace eso? si tienes este molestoso mensaje en tu impresora te voy a enseñar a cómo resolverlo bien, como pueden ver aquí tenemos un menú le vamos a dar en ok vamos a apagar esto bien, aquí le vamos a dar en ok vamos a tratar de le damos ok en el botón del medio entonces estando en el menú principal aquí le vamos a dar hacia los lados y vamos a buscar mantenimiento estando aquí en mantenimiento le vamos a dar le damos hacia la derecha y miren aquí nos va a aparecer restablecer niveles de tinta le damos ok y le damos el botón inicio que es este le damos iniciar y aquí nos dice rellene los cartuchos de tinta con tinta hasta la línea superior aquí usted debe estar lleno todos los tanques en este caso le vamos a dar le vamos a dar aquí en continuar y en este caso vamos a marcar toda la casilla el negro el hielo magenta miren acá magenta y le vamos a dar al cian le vamos a dar que aquí lo que hicimos fue indicarle marcar la casillita de que ya todos estos estos tanques están llenos aquí le vamos a dar en este botón miren ahí en este botón que es restablecer aquí nos dice restablecimiento completo y ya aquí y ya ahí usted puede utilizar su impresora totalmente totalmente ya no le va a aparecer ese molesto mensaje no le va a aparecer no le va a aparecer no le va a aparecer